No creas que no, pero yo te estoy amando Pero yo te estoy deseando mucho más de lo que crees No creas que no, pero estoy que me deshago Sufro mucho y sin embargo eres tú mi gran querer Temo perder Lo que puede ser dulzura, lo que puede ser ternura Trátalo de comprender No creas que no Pero guardo yo en mi alma un rincón donde tú puedas Tus caprichos compran ver Tengo que perder Lo que puede ser dulzura, lo que puede ser ternura Trátalo de comprender No creas que no Pero guardo yo en mi alma un rincón donde tú puedas Tus caprichos compran ver No creas que no Lo que puede ser